Y ya ustedes saben, queridos oyentes, que cuando oyen esa sintonía, esa música, es que venimos con alguna entrevista muy importante para ustedes y para todo el público que nos escucha. Así es que en este momento son las 13 y 12 minutos y acaban de llegar mis amigas y mi nuevo amigo de la Asociación Española contra el Cáncer. Está aquí conmigo Javier Carreras Gómez, voluntario secretario de la Junta en Ciudad Real. Tengo a Marmuela Lázaro, que ya ha venido muchas veces, igual que María Gracia Dueñas, que nos han acompañado en varios programas para contarnos muchísimas cosas sobre el cáncer. La presencia de estos amigos míos hoy aquí es porque el próximo 31 de marzo va a haber una jornada, como les comenté antes, sobre el cáncer de colon para pacientes oncológicos y familiares y para no pacientes también que pueden acudir a buscar información. Bienvenidos, Javier. Bienvenido, Mar. Bienvenido, gracias. Un placer nuevamente tenerlos aquí. Muchas gracias por llamarnos. Te estás estrenando, Javier. Me estoy estrenando, efectivamente. Nos hemos incorporado recientemente, la nueva Junta Rectora, nos hemos incorporado a nivel provincial en el pasado mes de noviembre y, bueno, pues estamos realizando todas las acciones vinculadas a la actividad que tiene que desarrollar esta asociación desde entonces, con un nuevo proyecto, dando continuidad hacia el que había, pero con proyectos nuevos y con expectativas nuevas. Como ustedes saben, queridos amigos, el cáncer, a ver, el cáncer, el colorrectal es la segunda causa de muerte por esta razón detrás del cáncer de pulmón. Así es que por eso es muy importante para la asociación hacer estas jornadas que se han venido realizando en otros municipios y en otras partes de la provincia. ¿Verdad, Mar? Sí. Son jornadas a nivel provincial, entonces cada año se celebran en un sitio diferente. Este año se van a celebrar aquí en Puerto Llano, va a ser el 31 de marzo a las 4 de la tarde en la sala 2 del auditorio, la sala pequeña. Por la mañana, 6 de la 31, si el tiempo lo permite, vamos a estar con una carpa en la zona de la concha de la música. Para dar información, estarán también de vez en cuando, va a venir y va a estar en la carpa, van a estar médicos, enfermeras, para dar información a la gente que pase por allí y quiera y para también decirle que se pueden pasar, quien quiera, hombre, hay un límite de aforo, pero bueno, hasta que se completa el aforo, puede ir quien quiera a las 4 de la tarde del día 31 al auditorio Pedro Almodóvar. Javier, este estreno en la asociación, eres voluntario, ¿cómo te sientes? Bien, es decir, la colaboración voluntaria con la asociación es de una satisfacción personal importante, ¿no? Como tal, si además tienes la posibilidad de desarrollar alguna responsabilidad en ese sentido también, con carácter absolutamente voluntario, y verte un poco más inmerso en el proyecto, conocerlo con más detalle y dar más visibilidad al mismo, pues encantado, claro, esto es un... se disfruta mucho con una actividad de estas características, de una actividad absolutamente altruista. ¿Qué esperan ustedes con esta jornada sobre el cáncer de colo del próximo 31? Gracias. Verás, nosotros esperamos que haya mucha gente que esté interesada, pero sobre todo, que se difunda todavía más la información que tenemos. No es una información que nos guste, eso yo lo reconozco, pero la ignorancia no te evita la enfermedad. Es mucho mejor saber cómo atajarla y dónde puedes dirigirte para dar los pasos necesarios, si necesitas una cirugía, si necesitas un tratamiento, si necesitas algo. Entonces, lo que queremos es eso, que se potencie mucho el conocimiento de los efectos y las causas de esta enfermedad. La forma de hacerlo, pues, por ejemplo, estas jornadas son muy, muy interesantes, porque van a asistir personas muy cualificadas en este terreno, lo mismo de la asociación, que médicos y enfermeras muy importantes de aquí del hospital, que nos van a abrir los ojos sobre cualquier cosa que nosotros queramos saber de esta enfermedad. Sobre todo, sobre todo, y se va a incidir mucho en el cribado, el cribado del cáncer colorectal es importantísimo y cada vez se hace más, pero todavía hay gente que se resiste mucho, como que no le gusta mucho, es completamente inocuo, no puedo, se hace en la intimidad de tu casa, no se entera nadie y se sabe enseguidita el resultado y pronto se puede atajar, si hay alguna cosa que atajar. Bueno, yo tengo que reconocer que a mí me llegó la carta por parte de la Junta, ¿no? y fui directamente al ambulatorio a entregarle, ellos me citaron para hacer la prueba, es una tontería, la verdad que es una tontería y, bueno, uno se queda tranquilo de que no hay nada, ¿no? Efectivamente. ¿Alguno de ustedes sabe si sale, digamos, algo positivo o si allí se decide que en vez de hacer el cribado por la muestra de ese se hace una colonoscopia? Eso ya lo decide el médico, cuando ya ven los resultados, por norma general, si dan sangre en heces, lo más inmediato es hacerte una colonoscopia y luego ya con lo que den la colonoscopia, porque puede haber la gente que tampoco se asuste, que aunque le digan que hay sangre en heces, no significa que tenga cáncer, puede ser un polipovenismo, pueden ser unas simples hemorroides, a ver, o sea, que la gente de entrada no se asuste, se dan sangre, pues se hace una colonoscopia para ya ver qué es lo que hay y ya a partir de la colonoscopia, pues se dice, mira, no era nada, un polipo que es la misma colonoscopia, te lo quitan, ya está, que es algo, sin problema, ellos ya te van remitiendo, ellos ya te van, y si se coge a tiempo, es estupendo, porque ni quimios, ni radio, ni nada, una cirugía, se coge a tiempo una buena cirugía y estupendo, y ya está. Maravilloso, entonces ya saben, queridos amigos, jornada sobre el cáncer del colon para pacientes oncológicos y familiares y no pacientes que también pueden asistir y están cordialmente invitados este 31 de marzo a las 4 de la tarde, estar un poquitito antes para la entrega de acreditaciones en el Auditorio Pedro Almodóvar. Pero ahora voy a conversar con Javier porque también es importante, esta es una información sobre este tipo de cáncer, pero también es importante conocer el trabajo que hace la Junta a nivel provincial. Estamos empezando el año, pero deben venir muchos más eventos en otros puntos también de la provincia. Sí, sí, yo creo que uno de los temas fundamentales, lo planteaba la compañera que me ha apreciado, en el uso de la palabra, es conocer exactamente qué es lo que hace la asociación. Hay un punto que para mí es importante y es, esta asociación atiende a pacientes, no pacientes, familiares y amigos. Es decir, cualquier persona que tenga o que pueda tener una incidencia vinculada lamentablemente a esta enfermedad. Es la única asociación a nivel nacional que atiende a todo el mundo, seas o no asociado. Y esto yo creo que es un punto importante. Yo creo que la gente debe conocerlo porque, bueno, pues te facilita o te favorece en ese sentido, cualquier atención no solamente vinculada con la enfermedad, sino cualquier atención psicológica, de ayuda, económica, etc. Es decir, tramitamos todo ese tipo de cosas. ¿En qué línea trabajamos fundamentalmente? Trabajamos en tres líneas. La prevención, el cribado de colon es una, como decía. Es decir, cuanto antes podamos detectar la dificultad, pues evidentemente más expectativa de trabajo podremos tener sobre ella. Entonces, y en ese sentido, pues acabamos de incorporar a una psicóloga en la asociación, en Ciudad Real, que se va a dedicar exclusivamente a ese área. Y esto yo creo que es muy importante. La otra línea de trabajo es, lógicamente, la atención personalizada, que, redundo otra vez en lo que decía antes, es para todo el mundo. No es exclusivamente para el asociado, no es exclusivamente para el paciente, sino para todo el mundo que quiera disponer de determinada información. Y, posteriormente, trabajamos en la investigación, que es un capítulo que tampoco es muy conocido. Desde Ciudad Real estamos financiando tres becas predoctorales vinculadas con la investigación. Una postdoctoral, y en la actualidad estamos en contacto con el rector de la universidad, de la reunión que hemos tenido hace poco tiempo, para intentar montar una cátedra. Entonces, bueno, pues yo creo que estas tres líneas de trabajo nos pueden llevar a desarrollar lo que pretendemos, que es la planificación que tenemos, es salvar en los próximos años, hasta el 2030, 200.000 vidas, e intentar conseguir que los efectos del cáncer no vinculemos cáncer con muerte. Es decir, vinculamos cáncer con vida, es decir, ya sabemos que esto, el cáncer nos asusta, pero vamos a intentar vincular el cáncer con un proyecto de vida, con las limitaciones que correspondan. Es una labor intensa, pero muy fructífera, creo, y muy, creo que debe llenar mucho, ¿no? Sobre todo, me gusta esta parte de investigación, es necesario, o sea, si encontramos la vacuna del COVID en menos de un año, tenemos que de alguna manera seguir investigando para que aparezca algo, no digo vacuna, pero que aparezca algo que nos ayude a detener todavía más el avance del cáncer. A ver, tú tienes muchos, digamos, delegados, aquí tienes a Mar, ya tienes a Graci, tienes a Martín, que no nos acompaña hoy. Esto es como decía una vez Mar, esto es como un pulpo, una cabeza grande que luego tiene muchos tentáculos. Te tienes que dirigir a toda la provincia, me imagino, y tienes que dar, visitar y apoyar a todas las juntas de cada local, de cada municipio. ¿Qué, aparte de cómo está funcionando la asociación, hay muchos proyectos en cada municipio, ¿sí? ¿Qué eventos hay? ¿Qué tienes, por ejemplo, para ahora, para Semana Santa, para abril? Buf, la planificación es muy compleja, no la he traído, pero vamos, toda la planificación que tenemos encima de la mesa está vinculada, insisto, con la prevención y con la investigación. Prevención, pues, hombre, estamos trabajando en espacios sin humo, por ejemplo. ¿En Ciudad Real? No, sí, bueno, estamos trabajando a nivel provincial, ya se han identificado zonas con determinados ayuntamientos, como puede ser el de Ciudad Real, el de Miguel Turra, para determinar espacios sin humo y, bueno, pues, intentar prevenir esa situación. Ya tenemos contactos con otros, me parece que son 10 o 12 ayuntamientos que ya nos han pedido trabajar en ese sentido y buscar la implicación. Puerto Llano es uno de ellos, ¿sí? Es decir, tenemos marchas, marchas solidarias, también enfocadas a la prevención, tenemos un trabajo vinculado con la alimentación saludable, Gente y Food. Exacto, vinculado además incluso con colegios, y recientemente hemos trabajado, estamos metiendo el trabajo de la ciencia en los colegios, hemos tenido una actividad recientemente en Tomelloso, que supongo que la conocéis, donde han pasado 350 escolares por un aula, por un aula donde se le ha estado explicando la vinculación que puede tener la ciencia con la línea de prevención, investigación y demás. Saben ustedes, queridos amigos, que nos están escuchando en este momento, que es muy importante hacerse socio o hacer aporte, porque de todo lo que está hablando nuestro querido Javier Carreras, se hace con los aportes, cada vez que tú haces un aporte o cada vez que tú te asocias, todo eso va para ayudar en la investigación y sobre todo en la información para la prevención de la enfermedad. Sí, es verdad, queridas amigas, que ustedes, la cuestación está muy próxima a venir, ¿verdad, Graci? ¿Verdad, Mar? El último sábado de mayo. El último sábado de mayo. Pero el último sábado de mayo. Pues es 28. Pues eso. A lo largo del año hay muchas cuestaciones en diferentes municipios, ¿verdad? Sí, a ver, la necesidad económica para poder desarrollar todos estos proyectos, pues, bueno, es imprescindible, está ahí, ¿no? Pero nos interesa mucho más, sin dejar de lado el tema económico, como me oigan en Ciudad Real, me van a llamar la atención. Creo que lo que es mucho más importante, perdón, la visibilidad. La visibilidad de todo lo que esta asociación puede llegar a hacer vinculado, como insisto nuevamente, con el tema del cáncer. Y no solamente de los afectados, que esto es importante. Sino de los... De todo el mundo. Trabajar la prevención y demás. Por lo tanto, creo que es fundamental el desvincular ya esa imagen que tenemos todo de que esta asociación, que una asociación de estas características se dedica a las cuestiones, se dedica a la recaudación económica, además, que sí, que lo necesitamos y que es imprescindible para poder desarrollar los proyectos. Pero yo creo que en este momento lo importante es poder llegar a todos sitios. Trabajar la visibilidad, trabajar la equidad. Es absolutamente imprescindible que el código postal no limite el servicio. Entonces, creo que hay que trabajar sobre esa línea y la línea, insisto, en visibilidad. Visibilidad de lo que hacemos y de lo que podemos hacer. Muy importante. Ahora sí, porque ya me queda un poquito tiempo. Esta jornada va a visibilizar toda la información sobre el cáncer de colon, pero sobre todo lo que tú has resaltado antes, Javier, que es información para prevenir. Y que, lamentablemente, parte de la prevención, aunque tengamos hábitos saludables, dejemos de fumar y todo eso, parte de la prevención está en los cribados, no solamente de cáncer de colon, sino de otros tipos de cánceres. Y a mí me gusta, hay una compañía que se llama El Otro Test. El Otro Test. Todos hemos salido corriendo a hacernos el test del COVID, pero nadie ha salido corriendo a hacerse el otro test, que es el que estábamos hablando antes, que es el test de sangre oculta en heces. Porque hay que hacérselo, sin miedo, sin ningún miedo, porque además no es ninguna complicación, porque el cáncer de colon puede curarse hasta en un 90% de los casos si se detecta a tiempo con uno de estos test. Así es que quiero que ustedes sean las personas que inviten a nuestros oyentes a estas jornadas el próximo 31 de marzo, que tengo el honor de haber sido invitada para, digamos, de alguna manera moderar las mesas informativas que van a hablar, pues, de prevención, precisamente, tratamiento de la cirugía y de las cosas que se puede hacer en el cáncer colorectal y, sobre todo, para escuchar, la escucha activa de los pacientes. Así es que los micrófonos son de mis muchachas voluntarias de Puerto Llano. Gracias, Imar. Pues, incidir en lo que ya hemos dicho, que esperamos que haya pacientes y que han estado en tratamiento, que lo están actualmente, familiares también, pero esto está abierto al público en general. Sabemos que hay mucha gente que, bueno, pues, le da un poquito de repeluz, pero también hay mucha gente que está muy interesada en el tema porque es algo que no sabemos dónde nos está esperando. Y cuanto antes lo sepamos, muchísimo mejor. Así que todo el mundo que esté interesado, ahí lo esperamos el día 31 a las 4 de la tarde en la Sala B del Auditorio Pedro Amodobar. Y en la mañana, Mar, ¿qué va a haber? Sí, en la mañana, si el tiempo lo permite, y ya veremos. Vamos a estar en la Concha de la Música, ofreciendo información a todo el que se quiera pasar por la carpa. Nos van a acompañar también médicos y enfermeras. Porque eso es lo que nos puede dar. Son las que van a aplicar de batalla. También decir que por la tarde nos van a acompañar médicos. Yo espero que las charlas que van a dar no van a ser la típica charla luso. Médica. Llegan, hablan y ya está. No. Quien quiera puede preguntar. Se puede preguntar. Son interactivas. Van a ir médicos de aquí de Portoyano, cirujanos, vienen oncólogos de Ciudad Real. Y entonces son como tres partes. La primera, se va a hablar sobre la prevención. En la segunda, se va a hablar, una vez que te lo han detectado, qué hacer. ¿Cómo va el protocolo? Y luego la tercera, que es la que está moderada por ti, es una charla con pacientes. Entonces, pacientes que están en tratamiento y pacientes que ya no han superado. Y van a decir, pues, su experiencia. Su experiencia. Pues ya saben, queridos amigos, este jueves 31 de marzo a las 4, un poquito antes para que se les entreguen las acreditaciones, son esta jornada sobre cáncer de colon. Pero también quiero recordarles que pueden hacer su aportación y que pueden asociarse a esta Asociación Española contra el Cáncer. Ha sido un placer conversar con Javier, su secretario, que se está estrenando, ¿no? Creo que esta será la segunda vez que viene a un programa de radio. Sí, efectivamente. Y con mis queridas voluntarias de Puerto Llano, excelentísimas voluntarias Mar y Graci. Así es que a mis queridos oyentes y televisión, no se me vayan, que ya volvemos. Y los esperamos el 31 de marzo en esta jornada sobre el cáncer y haciendo alguna aportación para la asociación. Ya regresamos.